buenos días amigos 7 y 18 de la mañana del día jueves 12 aquí en japoncito empezamos ya la mañana mis enanos aquí están mis enanos despertando recién hoy día sí se levantaron un poco más tarde de lo normal y aquí ya les tenemos casi casi listo su desayuno falta su caldo domás para que puedan desayunar los enanos pero ya ya está su desayuno a lo menos de los tres mayores ya servido y yo pues desde muy temprano amigos ya me he alistado me he bañado me he hecho mis trencitas para poder estar bien a lo menos hasta el final del trabajo ya me di una manita de gato falta solamente hacerme las cejitas y pues nada vamos empezando bien la mañana con muy buena actitud con ganas de seguir trabajando y pues bueno aparte que hoy solamente tengo una abuela no les conté pero me quitaron a mis abuelos que me habían dado a jueves me lo quitaron así que pues bueno tengo una abuela y tengo que ir a la oficina a estudiar por media hora es obligatorio hacerlo todos los meses que es bien tedioso la verdad pero en fin tenemos esos planes para el día de hoy comenzaron a pelear bueno yo ya me alisté estoy esperando que el día termine de desayunar amigos literal se te demora bastante bueno hoy de por sí pueden tratar de algo el cuen pero a las nueve y media tengo que ir a la oficina a estudiar por media hora qué día dios mío la enana justo hoy se le ocurre comer lento no puedo creerlo y eso que le doble mitad del pan con ensaladita no y pues bueno que se hace mientras la espero porque son 8 y 40 tengo máximo 8 50 para salir de cambio 10 minutos 10 minutos va por la mitad del pan no por la mitad del pan yo tengo la bicicleta rápida la bicicleta motor llegó en menos de 10 minutos al colegio de ella y esto es no pero igual uno no sabe pues lo que puede pasar en el camino no que se puede atravesar y no me gusta ir a velocidad porque la gente a esta hora amigos es locasa porque van embalados ustedes quién saben quién este japón sabe cómo son los japoneses cuando están en la hora pico para ir a trabajar como van de embalado y todo eso no y son varias veces que la gente que pasa a veces no te por más que te ven con el coche y con él por más que te ven que tienes una bebé al atrás tan que te toquen y te toquen y te revienten el oído tocante clausón o bien se pasan el rojo y es tocándote y pasar para el lado del frente no en verde o sea es un caos en la mañana no es un caos no y bueno toca esperar la lena amigos toca esperarla quería responder a una amiguita que me comentó justo en el vídeo que yo subí el día de hoy porque acá estamos hoy día ya jueves como les dije y acabo de subir un vídeo a las 5 de la mañana ellas jasmin rivera me pregunta por qué usan mascarilla y por qué se ponen no acá nunca dejaron de usar y antes del cobi ya usaban mascarilla los japoneses amigos ya siempre han usado mascarilla no sea es normal ver a todos acá con mascarilla no lo que sí ha variado un poco es que cuando uno iba al hospital el que quería se ponía y el que no quería pues no se ponía mascarilla no pero ahora en los hospitales si o si te tienes que poner mascarilla cuando vas a hacer de atender no cuando te vas a atender tiene que portar mascarilla si seas niño o seas adulto igualito tienes que usar mascarilla y si no tienes mascarilla tienes que comprar ahí mismo en el hospital para que puedas entrar no no te permiten entrar sin mascarilla en los hospitales pero fuera de eso en las calles en las tiendas no tú puedes estar sin mascarilla o con mascarilla pero los japoneses mayormente siempre 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 desde que yo he llegado siempre los he visto la mayoría con bien a las mascarillas amigos ya sea ya es normal en ellos usar o no usar mascarilla no o sea ya es ya es de quien le guste y no le guste no por ejemplo a mi tati es el que más le gusta usar mascarilla al raíz del kobe claro que comenzó todo esto de la mascarilla porque yo solamente lo he usado siempre lo he usado por mi trabajo por el trabajo yo trabajo yo trabajo cuidando abuelos no entonces desde siempre he usado mascarilla en mi trabajo dentro del trabajo no y aparte que yo tengo simples de esto de que no me gusta que me miren cuando yo estoy escuchando música hacía por audio así hay cosas que salen graciosa entonces yo a veces estoy como loca riéndome la calle y la gente me queda mirando raro entonces yo solía usar la mascarilla para que no me vean la cara loca no y me digan esta chica que tiene no entonces siempre usado también mascarilla pero ya en casa sin la vida normal pues ya no lo usado no pero mitad y si él si ya se acostumbró creo que le dicen el síndrome la mascarilla creo no dice que no se puede sacar la mascarilla no sé muy bien pero él sí o sí tiene que tener mascarilla no se ve sin mascarilla ya eso es un síndrome creo que le quedaba a muchos hoy en día y pues bueno ya de a poquito se le irá yendo esta costumbre de ponerse la mascarilla aunque no sea necesaria en su colegio no es necesario a menos que no tenga gripe si tiene gripe tiene que ir con mascarilla pero amigos no es necesario usar mascarilla solo que hay personas que si desde sí siempre ya lo han usado desde antes del kobe creo que muchos youtubers ya lo antes ya lo han debido haber explicado acá en youtube siempre se usó mascarilla acá siempre hubo mucha higiene acá y pues bueno esto en los hospitales si varió un poco como les digo que ahora pues cuando te vas a atender sí o sí antes de entrar tienes que tener tu mascarilla puesta y si no tienes mascarilla puesta no puedes entrar al hospital no así que pues bueno ya me ha pasado a mí que me ha pasado que varias veces como yo llevo mis hijos por gripe esto que el otro me ha pasado que me olvidó la mascarilla y que no me han permitido entrar y si me entra y si entraba al entrado más venía alguien y me decía que no podía entrar con mascarilla y me hacían comprar una mascarilla para así poder yo entrar al hospital así que pues bueno es no sé si es en todo japón no sé si es en todo japón pero yo a lo menos les hablo del lugar donde estoy viviendo yo los hospitales donde estoy yendo pues la mayoría tienes que tener mascarilla para entrar los mismos japoneses ayer que fui al hospital con tati antes había todos ahí habían algunos y otros la más así es mitad mitad algunos con mascarilla otros y mascarilla y justo para entrar al hospital se paran en una esquina la mayoría se para y se pone su mascarilla saca su mascarilla de su cabana de su cartera y se las pone antes de entrar al hospital no ya es una normas que han puesto acá pues no si o si usar mascarilla dentro del hospital y pues mis hijos como les digo fuera de calle siempre van a ver japoneses con mascarilla porque acá también son muy alérgicos cámbiate mi amor cámbiate acá tienen muchas alergias al polen y esas cosas entonces siempre siempre se ha visto japoneses con mascarilla acá en japón amigos en fin cuéntenme cuéntenme su país es como hasta ahorita no sea lo menos acá pues siempre fue así acá siempre fue así amigos siempre fue así miren ya está la pijerita ya está la pajarita no mi amor ya está la pajarita hermosa cambiadita ahora le voy a hacer que se la anda lávate la cara lia lia coco yogoreteru lávate la carita en fin miren justo acabo tres minutos antes de salir de casa nos vamos de apagar la televisión y pues nos vamos amigos tengo que llevar lapicero tengo que llevar lapicero donde dejé mi agenda dejé mi agenda por acá si lo que está lapicero vamos a llevar la agenda ay qué bonita está limpiecita ahora lleva tus zapatitos con zapatos verdad que me había olvidado tengo que llamar al fudosan al administrador de la casa para que me venga a arreglar esta puerta amigos ya porque yo no las arreglar y siempre se sale y es porque no la están poniendo bien amigos no están la última vez lo puso su papá de los enanos y se dio cuenta de que estaba desnivelado no la puerta sino en la parte donde meten esto de acá que uno de los tornillos no cerraba hasta el último no entonces desde siempre lo han puesto mal me dijo esto se va a volver a salir y dicho y hecho se volvió a salir abriendo nomás la puerta solamente llegué literal llegué al trabajo abrí la puerta y se salió la manija así que voy a volver a decirle y le voy a decir pues que no lo están poniendo bien explicarle lo que su papá también lo quiso arreglar pero que pues lo arregló a medias porque no entraba un tornillo porque estaba desnivelado o sea el lugar donde tenía que entrar no era no 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 podía entrar no o sea un poquito raro de explicar pero yo lo vi cuando me enseñó y pues creo que la persona que es por eso es que se está más se malora la puerta la persona que viene y lo arregla no lo hace como debe ser y pues bueno consecuencias de todo esto es que ya van al año desde que ha empezado este año esta es la tercera vez que me están arreglando la manija de la puerta ay amigos acabo de llegar el trabajo y ay Dios mío es que uno a veces está tan bien tu día y vienen personas que te cagan literal te cagan el día llamé al que es el administrador de la casa para decirle que de nuevo se había salido la manija de la puerta que esta puerta tiene problemas que quiero que la vengan a ver porque ya pues es mucho amigos a cada rato se le sale la manija no la están poniendo bien le digo y pues me dice que esos desperfectos los tengo que arreglar yo salen de mi cuenta o sea no hay seguro acá le digo o sea no entra el seguro ahí porque tampoco me quieren arreglar la puerta de los furos le digo que la manija se ha salido así así como como está bien sabítero como está bien sabítero o se sabítero no está bien ay como le dicen en español encima esta palabra oxidado o sea se salió se cayó se cayó la vaina de esa la manija no se lo mostré se lo llevé es un desperfecto de la casa o sea no es ni siquiera que mis hijos lo hayan hecho está podrido eso está literal está como le dije la palabra antes discúlpeme está oxidado le llevé la manija y no yo lo tenía que arreglar lo dejé así pero la puerta es algo indispensable amigos porque yo no puedo dormir las noches pensando en que la puerta se queda abierta y que cualquier loca se puede meter a mi casa apagar mis cámaras y hacer lo que se le dé la gana dentro de mi casa amigos me entienden es la puerta se está mostrando varios veces que se le sale la manija una y otra vez es porque está teniendo algún problema le digo la cual la puerta es vieja la casa es vieja necesito que vean esa puerta o que la cambien porque o sea para fallando siempre tengo el mismo problema desde el año pasado tengo el mismo problema que se sale la manija y es como si a la fuerza quisieran entrar y estuvieran moviendo la manija algo así me la dejan toda movida y y pues los desperfectos saltan a la luz se salió de nuevo ayer la manija amigos ya nos hemos dormido con la manija ya abierta porque ya era tarde para llamarlos le llamo hoy el viejo apestoso no quiere arreglar eso en todo caso como he estado tan insistente dijo que iba a hablar con la olla san pero no creo que ellos la arreglen pero si yo quiero hablar con la olla san le dije y el antipático dios mío es que este es un viejo pelón me cuelga el teléfono me colgó literal me colgó el teléfono tengo unas ganas amigo de ir a la oficina hacerle chongo porque pues estoy presentando problemas de desperfectos en la casa lo mismo fue con el ofuro batallé por dos años para que me lo cambie por más que sabía que se salía el gas que podía haber pasado algún accidente dos años se demoró en arreglarlo el baño también medio año para que me lo arreglen o sea no sé amigos y ahorita estoy tan estresada con tantas cosas es que hay que me dio una cólera cuando me colgó el teléfono porque éste como su mujer acá son muy machistas ya y como soy mujer si quiere quiere hacer lo que se le da la parra de la gana ahí tengo cólera y potencia amigos y potencia ahorita estoy pero que disculpen es que igual tengo muchas cosas no y esto como que viene a ser la cereza en el pastel de todo de todo lo que sea que me pasa he tenido que llamar a su papá de los senados para que llame y saque cara amigo porque o sea no es también que alguien te corte el teléfono cada que este puede es como que muy grosero muy 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 grosero me entienden es demasiado grosero miren amigos como llegó el polo de yari de cochino dios mío ese niño que lo han tirado al piso que lo que pasa miren esto hoy no esto van a la guerra creo miren esta sociedad yari qué pasa con tu ropa y que está así de cochino acabo de mandar a bañar a tati a yari lia también está ya bañada voy a sacar la comida que ya está de hecho ayer sobró regular ají de gallina así que hoy se va a cenar eso solamente voy a poner a escuchar huevito para acompañarlo con huevos han escuchado no sé si picar colcita para ponerle como ensaladita y para que coman quiero ahorita los he mandado arriba los he mandado arriba los enanos amigos el ruiz está jugando con sus amigos todavía va a tardar media hora seguro más en llegar quiero aprovechar darle una manito de gato acá la casa a la sala o sea literal no está tan cochina como verán no está tan cochina pero quiero aspirar quiero trapear y quiero bajar la alfombra que tengo que lavar para poder poner la amigos porque ya pues ya entramos a otoño y después más adelante se me va a hacer más pesado hacerlo así que quiero hacer todo eso hoy día y pues ya ir esto preparando la casa para el otoño amigos ya ir preparándola pero bueno vamos a ponernos a limpiar un rato como les digo la casa no está tan cochina no está cochina literal está limpia se puede decir a comparación de otros días a excepción de la mesa claro que me dejó cositas ahí encima y yo misma mi mochila y pero fuera de eso creo que está pasable está pasable así que vamos a ordenar un poco y de ahí puedes aspirar y a trapear sí 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 ¡Suscríbete al canal! 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 gracias y esta es una sartén con un huevito me dejo dos brócoli tomatitos y espárragos acá tiene un tenedor cuchara y dos croasas y bueno pues eso es lo que pasó con los enanos con los exámenes y como les digo el ruido tenía puntajes más bajos que la yari demasiado bajos demasiado tanto así que nos hicieron chui para cuando vaya coco o sea no lo veían entrando coco por los puntajes bajos precisamente ha habido un poco de cambio en matemática como les digo pero las otras materias todavía le falta al enano así que tiene que esforzarse un poco más y pues bueno amigos ese es el resultado que hubo con los exámenes de los enanos y bueno ahora sí voy a aprovechar en despedirles el blog no sé qué les he grabado porque yo estoy así tan volada de todos estos días de verdad es que literal imagínense antes estaba en la en la en la oficina y la jefa estaba les dije que tenía que estudiar no por media hora ya bueno estudié en la media hora y yo le hablaba a la jefa amigas todo el tiempo porque siempre te hacen consultas y toda esa cosa yo le hablaba sobre el trabajo que había hecho ayer pero del día martes del día lunes creo en la cosa que le hablaba del de ayer como si yo a ver le hablaba de como haber del día que editar y fue a dar su del día que fui al hospital y que te que descansé del día martes se lo hablaba como si fuese ayer miércoles amigos ya y yo estaba bien así reladas y la jefa miraba y yo como le hablaba como si fuese ayer lo que lo que había ido yo al hospital lo que había descansado no y cuando salgo de la oficina hay que monga soy digo yo sí por eso es que se quedaban mirándome porque no ha sido ayer sino fue el martes no sino que no que será me habrán visto esto que sí pues estoy cansada y por eso no me acordaría de las fechas después no pero ahí andamos amigos ahí andamos esto ahora sí ya voy a despedir el blog amigos porque yo ya ando un poco casadita me di un baño no me lave la cabeza mismo que no me había acordado pero hoy en la mañana me lave la cabeza entonces ya no me toca lavármelo hasta mañana en la mañana porque mañana toda la mañana yo me doy un baño antes de irme antes de o sea me levanto a las seis literal lo primero que hago es bañarme después comenzar con el desayuno así que pues todo me gusta dormir con la cabeza mojada así que voy a lavarme la mañana cuando me levante y pues nada amigos ahora sí ya yo me despido de ustedes muchas gracias a todos por su apoyo que me brindan día con día muchas gracias por los comentarios que me dejan un poquito tarde pero les estoy respondiendo siempre amigos muchas gracias a todos y esta señora está muy contenta y agradecida con todos ustedes por permitirme entrar día tras día en sus hogares así que pues nada nos vemos mañana y y y y y y y y y